pero quiero preguntarle usted tiene alguna hermana que se llame el da no qué manera de parecerse mierda la de la la de la bodega en nada esa señora tiene un carácter muy agriado en nada ya yo soy más positivo más contenta más alegría aplauso a nuestra feliz yo pienso que estaba esperando que usted llegara para decirle usted tendrá algún pariente en cuba que vaya a comprar a esta bodega como le va feliz va bien bueno me va bien no sé si usted fija que estoy cambiando el look pero lo que sí me da cuenta es que cambió la blusa pero 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 usted sabe que el 14 de febrero está ahí mismo y mismo y mismo no oiga no oiga oiga si tú me pones una musiquita rica yo me quito no no la blusa no 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 filipa no a mí me gusta que bailes feliz a las más bonitas no 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 si no me va a ir para arriba a veces siéntese por favor no puede soportar yo lo sé que grabó desde que grabó desde que grabó en el yo que barato hasta combinada como renové si todavía no ha llegado la factura de serafín pero me dio que prácticamente sea gratis no si no 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 esto es ropa buena yo estoy mejorando poco a poco subiendo subiendo ropa cara y entonces pero bueno eso quiero que sea después del carro es una cosa primero después del carro después del carro este año tenemos varias entregas después del dios me pero pero después que tenga un carro ya ok ok le quedó claro después del carro después del carro puede primero y nada entonces mira tú sabes que aquí uno cuando empieza a renovar la percha no uno le da lástima deshacerse de las cosas de uno no es verdad indirita y yo quería entonces tener un detallito mira este sí se lo voy a dejar a lily ay qué lindo que voy a dejar a lily se lo voy a dejar ahí lily es muy además para que usted lo vea cada rato por la casa y le recuerde a mí y entonces se puede paciente se lo puedo ir a entregarle un momentico entre a mí que me ve la directo no gracias no son 20 dólares qué rápido aprende mira hija mira es la blusa mía de una blusa buena una blusa bueno hija imagínate tú más tú no le das valor a las cosas buenas con la gente te das cuenta hay una cosa hay una cosa que yo no entiendo porque yo le he visto a usted por el pasillo de usted no es así como usted no hay algo ahí que yo no le encaja no usted sabe partir algo ahí que eso tiene que ser algo muchacha estaba hablando de la figura que usted 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 tiene muy buena figura entonces cuenta